La pila en dos bestias, con esos cajones, se le echó la tierra ahí, se le está echando el agua, para mañana el proceso de pisarla, para que quede un proceso lo mismo que ese, el mismo proceso que está allá, entonces de ahí se saca pisado con bueyes para el asunto de la teja. ¿Cuánto tiempo queda listo pisado con los bueyes? Esos se echan a las 7 de la mañana, se sacan a las 11 de la mañana, se echan 4 horas. 4 horas pisando. 4 horas pisando. Ah, bueno. Y de ahí pasamos a la pila. De aquí se echa y se produce eso, ya, entonces se saca aquí, sí. Ya se saca el montón aquí, y del montón este ya se saca el proceso de la teja. Sí, a la chula de teja. Y ahí ya se pasa a elaborar cada teja. Sí, ya se pasa a elaborar la teja, que es esa. Listo, sí, señor. Eso sí. Bueno, después de la elaboración de la teja, ¿cuánto tiempo hay que dejarla para que seque? Eso se, por ejemplo, la que queda en gavera, se puede sacar mañana allá, y ya mañana ya a temperatura de parada, sí. Pero para secar la seca, que quede como la que queda en el patio, 3, 4 días. 4 días. ¿Cuánto tiempo hay que dejarla en la teja en la teja en la teja? ¿Ustedes tienen calculado hasta qué temperatura sube para darle el valor de la teja, o ustedes lo hacen a cálculo? No, nosotros hacemos la temperatura, la hacemos nosotros allá, que detenemos la solución de cómo es la quemada, cómo tiene que quedar y todo. Pero se hace es como a ojo, ¿no? Sí, a ojo, sí, uno no es que tenga un metro para meterle en ojo, sino que, sí. Yo creo que es una solución de, ¿qué? La temperatura de 1.200. ¿1.200 grados? Sí, por lo menos, sí. ¿Ustedes lo tienen así, más o menos? La teja esa tiene que quedar así. ¿Lo hacen más con la experiencia que...? Sí, con la experiencia que con la experiencia de eso. Ah, muy bien. Sí, es una solución. Entonces, ¿8 días dura el horno? 8 días dura el horno, enfriándose. Y enfriándose. Para poder sacar la teja del horno a la vez. ¿Ese es el proceso? Sí, ese es el proceso. Ah, muy amable. Y las dos de la leña, que se le mete la leña al horno. Son dos días echándole leña al horno. ¿Dos días? Dos días. ¿Y ya queda lista para...? Ya queda, desde que es punto arriba el horno, ya queda lista para sacarla, para que sea lo mismo que sacó el... ¿Comercializarla? Eso. Sí, vaya ya. ¿Es la mayor... ¿Es la mayor roja? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren para acá un poquito. Gracias. Miren. Gracias. Miren.